No me canso, experiencias mil he tenido, de tanto vivir en el mundo. No me canso de vigorizar en la conquista, mi espíritu Casanova. A diario se renueva, empedernido viajo contigo. Bienestar de alma rebosante, acoplamiento mental a diario, va y vende la alma entera, tocar el corazón de todas, vivir en un delirio eterno. Apenas siete y ocho, el Creador sabe que será hasta que muera. Por ahora, vivo como rey en la jungla, rodeado de hermosas fieras, unas de melena negra, otras como si fueran hienas. Las hay trigueñas, morenas y rubias, para que mi líbido escoja, gracias a la aventura que da la vida. No me canso de vigorizar en la conquista, no me canso de ser un Casanova. No me canso de vene de las tropas.